Amigos de todo el Perú, mis amigos de Norte, la gente del Centro y todo el Sur Nos complacemos de presentar a nuestro gran polifacético que viene triunfando por todo el Perú Nos referimos, nada más y nada menos, a nuestro gran polifacético, el racismo de aquí Ahí está, mírala bien, tiene con sabor, con ritmo, para ti Perú ¿Y dónde están las chicas? Y los muchachos, los cerveceros, y cantamos todos ¿Por qué me enamoré de ti? Oiga chiquita Sé cuando me llaman Ahora cantamos todos, ¿ah? ¿Por qué me ilusioné de ti? ¡Vaya pa' un carita! Si tú no me querías Eres un gato Amor con amor se paga Reición con presión se paga Eso, 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 sabes amor Si tú no me amaba Amor con amor se paga Reición con presión se paga Eso, 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 sabes amor No me querías Que te amará Eso mismo Digo yo,cito Yogi ¿Para qué me enamoré? Sin saber que tú me amabas Chiquita linda ¿Para qué sufrir? Si amores sobran en la vida Como las púres en el campo Y nos metemos las manos arriba a todo el mundo Y arriba en los bracitos Y arriba en los malditos Las chicas solteritas de Huancabelica Como baila Como goza Tome la cintura chiquita linda Vamos ahí, vamos ahí ¿Para qué me enamoré de ti? Si tú no me querías ¿Para qué me enamoré de ti? Si tú no me querías Amor con amor se paga Reición con presión se paga Eso, 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 sabes amor Nadie te amara de comer Amor con amor se paga Reición con presión se paga Eso, 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 sabes amor No, nunca, nadie te amara ¡Berrito! Y la mano salió todo el mundo Y las mujeres Y los varones Alas de la mano Arriba la mano Arriba los bracitos Y que lo dirás Rubén César Nancy Johnny La familia Paitán Toda la vida por el seco cruz Huancabelica Perú Llevando alegría Llevando sentimiento Conquistando corazones En el norte En el sur En el oriente En el oriente En el oriente En el oriente Llevando a la vida por el seco cruz Llevando a la vida por el seco cruz Y el oriente por el seco cruz Llevando a la vida por el seco cruz Llevando a la vida por el seco cruz Llevando a la vida por el seco cruz Así son las mujeres Así son las mujeres Así son las mujeres Llevando la colita se van Y ahora me voló Para todas las huancabelicanas Para todas las paucarinas Con mucho amor Llevando a la vida Llevando a la vida ni calma y la pata Ropo ¡Chupete! Ropolo Felix Martínez Rojas Sino de orar Homie y mujer Co y las manos se recta Homie y mujer Co y las manos se recta ¿Dónde están los cieneros? ¡Baila! Y lo bailamos Dijiste que me querías chulita Júrate nunca olvidarme mi vida ¿Ahora qué es lo que sucede? ¿Dónde tantas horas me da? Dijiste que me querías Pero todo era mentira Pero todo era mentira Mentirosa Ya no te quiero chulita Puedes sentir lo que quieras Amores tengo de sola Como la tuya Ya no te quiero chulita Puedes sentir lo que quieras Amores tengo de sobra Como la altura en el campo Esa es verdad ¡Venamos todos! Gente de Checo Cruz Paucará, Juan Cabelita Para Julio Román Los hermanos Paitán Recorriendo por todo el Perú Y para ti Perú ¡Oye Lobo! Y nos vamos rumbo a Poncará Con Basta Polvino Y por esto Polvino Ahí lo está En Radio Poncará Toda la Vida Toda la Vida Soy la para que se enraste Mis amores y mi cano Si empezamos a olvidarme De mi para que se enraste ¡Otra vez! Y es la para que se enraste Mis amores y mi cano Si empezamos a olvidarme De mi para que se enraste ¡Oye, bendigo! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos gozando! ¡Vámonos chileando! ¡Vámonos bailando gozando! ¡La gente linda de Trujillo, Ica, Busco! ¡La gente linda de Acna! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Esa muertecita vamos ahora! ¡Y ahora! ¡Atrevete! 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 ¡Oye, chiquita, bonita, papita! ¡Rico! ¡Esa muertecita! ¡Hasta!